Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún me estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con mi misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Habíamos terminado Que nunca volverá Que nunca tú a mí me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Para Luis Para Curro Para José Para Quilito Para Celi Para Miguel Para Ángela Para Davinia Para Milagro Para Andri Para Tomás Sonido Para todos Muchísimas gracias Ha sido un placer